Hola amigos, hoy quería hablarles de los pangolines, porque resulta que se acaba de descubrir que no eran 8 sino 9 las especies de pangolines vivientes. Los científicos que estudian las escamas obtenidas por contrabando confiscadas en Hong Kong y en la provincia china de Yunnan entre el año 2012 y 2019 identificaron marcadores genéticos que no se habían visto en ningún pangolín conocido. El análisis genómico reveló que se trata de una novena especie, a la cual el equipo denominó Manis misteria. Nos sorprendió bastante porque no esperábamos que se pudiera descubrir una nueva especie a partir de escamas confiscadas, dijeron los autores. El equipo realizó un análisis estructural de 33 muestras de varias confiscaciones diferentes. Cinco escamas estaban adheridas a la piel y tres a las garras. Las muestras restantes procedían de escamas individuales de colas, lomos, vientres o cabezas de pangolín. Las formas de las escamas sugirieron inicialmente que pertenecían a una de las cuatro especies de pangolín que viven en Asia, pero el análisis de ADN mostró que los datos genómicos proporcionan una evidencia sólida y convincente de que se trata de una nueva especie de pangolín diferente de las previamente reconocidas. Encontrar un nuevo mamífero de gran tamaño no es algo que ocurra todos los días. Uno de los hallazgos más recientes realizados mediante genómica fue la identificación en el año 2017 de una especie desconocida de orangután. Se sabe muy poco sobre Manis misteria, pero ahora que se estableció su existencia, los conservacionistas pueden trabajar para protegerla. El descubrimiento también genera más preocupaciones sobre la conservación y los esfuerzos conjuntos para ayudar a abordar la oferta y la demanda en el comercio de los pangolines. En la antigüedad había mayor diversidad de pangolines, hasta seis familias diferentes. Los pangolines tienen grandes escamas en la piel y son los únicos mamíferos que las tienen. Viven en regiones tropicales de África y Asia, no tienen dientes y atrapan a hormigas y termitas mediante su larga lengua estrecha y pegajosa. En general son animales nocturnos que usan su olfato bien desarrollado para encontrar los insectos de los que se alimentan. Pero el pangolín de cola larga también es activo durante el día. Los pangolines pasan la mayor parte del día durmiendo enroscados en una bola. El nombre pangolín proviene del malayo penguling, el que se enrolla. Los pangolines se originaron en Europa hace 60 millones de años, aunque los fósiles encontrados tienen unos 50 millones de años durante el Eoceno Medio y pertenecen a Eomanis, el más primitivo de ellos. Los fósiles encontrados en Messel en Alemania indican que medía aproximadamente 50 centímetros de longitud y que eran bastante similares a los pangolines de hoy en día. Sin embargo, tenían diferencias importantes tanto en las patas como en la cola. A partir de los restos estomacales de los especímenes perfectamente conservados de Messel, se dedujo que su alimentación se basaba en insectos y en plantas. La hipótesis más firme sobre el inicio de la alimentación a base de hormigas es que los pangolines se alimentaban originariamente de vegetales y robaban hojas a las hormigas cortadoras, ingiriendo unos cuantos insectos accidentalmente. Este sería el proceso por el cual los pangolines habrían comenzado a comer hormigas y termitas. Durante el Eoceno, los pangolines vivían ampliamente en el hemisferio norte, estando particularmente bien documentado Patriomanis americana, del Eoceno tardío de América del Norte. Durante el Mioceno, los pangolines solo se registran en Europa, estando representados por el género Necromanis, que estaba relacionado con Patriomanis. Actualmente se reconocen tres especies, de Francia, de Alemania y de España. Como podemos ver, el registro fósil de los pangolines es muy escaso. Aunque los datos biogeográficos actuales sugieren que este clado se originó en Europa, los pangolines parecen haber desaparecido del registro paleontológico europeo durante el Mioceno medio, cuando se supone que fueron empujados a ambientes ecuatoriales o tropicales y subtropicales debido a las tendencias del enfriamiento global. Sin embargo, en el año 2021 se informó sobre un número casi completo de un pangolín en un sitio del Pleistoceno temprano, con 2,2 a 1,9 millones de años en Rumania, representando por lo tanto el pangolín fósil más joven de Europa como el único fósil de pangolín de Europa en el Pleistoceno. La especie rumana Smutsia olteniensis comparte varios rasgos con especies del género Smutsia que actualmente se encuentran solo en África. Este ejemplar demuestra definitivamente que los pangolines vivían en Europa durante el Pleistoceno. Además, anteriormente se creía que este género era únicamente africano, con el espécimen más antiguo en Sudáfrica de 5 millones de años y especies vivas encontradas en toda África. Este espécimen demuestra ahora que Smutsia anteriormente tenía un rango biogeográfico mucho mayor. Finalmente se reconstruyó que este lugar de Rumania era un pastizal y un bosque relativamente abierto, lo que constituye un hábitat muy inusual para la mayoría de los pangolines. Y aprovecho para contarles sobre un grupo que estaba emparentado con los pangolines, pero que ya se extinguió por completo. Son los paleonodontes, un orden de mamíferos placentarios cercanos a los pangolines con los que forman el clado de los folidotamorfos. Eran insectívoros y vivieron desde mediados del Pleoceno hasta el Mioceno Temprano en América del Norte, Europa y el Sudeste Asiático. A pesar del nombre del grupo que significa antiguos animales desdentados y al contrario de sus parientes actuales pangolines, se sabe que los paleonodontes tenían dientes. Los primeros paleonodontes conservaban poscaninos mínimos, mientras que las especies posteriores tenían coronas molares en forma de clavija o muy reducidas. Muchos también tenían caninos grandes y característicos. Hernanodon antelios vivió en China y Mongolia, era un animal relativamente pequeño de unos 50 centímetros de largo, sin incluir la cola. Cuando fue descubierto y examinado por primera vez, se creyó que era un oso hormiguero primitivo. Escaba Dodon vivió en América del Norte durante el Paleoceno Medio. Se encontró un esqueleto parcial con la mayor parte del esqueleto, incluidos los dentarios, la parte posterior del cráneo y la mayor parte del poscráneo. Se cree que era un insectívoro escansorial. Metacheiromis vivió en América del Norte entre 50 y 46 millones de años y al principio fue confundido con un primate, similar a un lémur. Metacheiromis era una criatura pequeña que medía unos 45 centímetros de largo, tenía garras largas y una cabeza estrecha de forma similar a la de un armadillo o un oso hormiguero, aunque en realidad estaba relacionado con los pangolines. La forma de sus garras sugiere que probablemente cavaban el suelo en busca de alimento, tal vez pequeños invertebrados. Era diferente de los pangolines modernos ya que tenía poderosos dientes caninos, pero solo unos pocos dientes en las mejillas y en su lugar usaba almohadillas córneas en la boca para triturar su comida. Bueno amigos, espero que les haya gustado saber sobre los pangolines y sus parientes extintos y si fue de esta manera los espero de nuevo otro día. Cuídense un montón.